El Coro de Taracón 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 La flor te pone en melodía, yo lo cambia, yo lo cambia. Mi problema se hace ver yo y su falla se me llama. Por eso, hermanos, cuando estamos en nuestra cama, se queda por nuestro problema, que es más grande que nosotros. Pero, hermanos, cogemos y demostramos a ellos nuestro problema. Y nos postramos así, aunque, hermanos, damos ahí a su marcha, al plazo ligero, y estamos en nuestro cuarto. Y nos decimos esto. ¡Vamos! 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 Necesito que tus palabras se hagan la gloria en ti y en tu santo, porque tú abriste a Dios la que queremos. Los de Dios, los de hombres. 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 Los de hombres.